Noticia de última hora, varios presidentes de varios países ya tienen el resultado de la demanda que se hizo a Naciones Unidas para quitar las redes sociales. El resultado es positivo, desde el día de hoy ya no existirá Twitter, ni Facebook, ni Youtube, ni Whatsapp. Es el apocalipsis ahora que no podemos tuitar o postar cualquier de nuestros problemas, quizás un día será mejor que esto, pero no hoy día, señor, no hoy día. Antes decían que la televisión los tenían apendejados, pues ahora las redes, peor, por favor ya déjense de mamadas y tengan vida. Ah, como quiera, denle like a esto. Jorge Villarreal E-e-e-e No mierda Trabajamos para todo México y Estados Unidos Saco Entertainment